Y vamos a tratar de ir metiéndonos en el mundo y en lo que pasa en él, o por lo menos lo que interpretamos nosotros, que está corriendo, el agua que está corriendo por debajo de los puentes. A veces tenemos que recurrir a los grandes filósofos, algunas veces a esas frases saltillonantes que pronunció alguno, y vamos a decir algo muy fácil, ¿no? En algún momento ese famoso Lord Byron dijo la vida es un teatro que gana el que mejor representa. Y en esa representación de lo que hablamos de la vida, tenemos los hechos políticos. Si tomáramos, hiciéramos algún paralelismo, algún paralelismo, tenemos lo que está pasando en China, y hay un lucido artículo en noticias de esta semana, donde dice que los chinos hacen un gran esfuerzo por estudiar, y los padres se preocupan muchísimo por poder hacer llegar a los chicos a la universidad, y también, aún siendo hijas mujeres, la preparan de la mejor forma para que se puedan defender en este, digamos, teatro, parafraseando a Lord Byron, que es el mundo actual. En ese mundo actual existen hechos que están relacionados entre sí, los antropólogos los relacionan, los sociólogos los relacionan. ¿Y qué podemos decir? Es decir, que Lula es un claro ejemplo de lo que pasa en el mundo. Pertenece a esa generación dorada de los años 60, nació en 1945, por un poquitito, los sociólogos no lo hacen entrar en los baby boomers, por un poquitito, porque los baby boomers empiezan en el 46, los que nacen en el 46 hasta el 64. Traza una política de Estado impensada, hay que reconocerle que tuvo la paciencia suficiente para llegar a presidente, ya que tuvo que intervenir en cuatro elecciones presidenciales para poder llegar en definitiva a eso que es el poder. Por otro lado, Putin se ha transformado en el gran árbitro de lo que es el mundo y la política del mundo, donde se mezclan lo que es un poco el espionaje, como para darle, digamos, suspenso a esto, y por otro lado, esa guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y China, que no sabemos si se desató como guerra o simplemente es una apuesta en escena. Por otro lado, Argentina tiene un claro ejemplo también de la caída de los partidos políticos y el hecho de que ayer alguien, nombre de interventor, a alguien del partido justicialista, está indicando que los partidos tradicionales no existen, que se empiezan a caer cuando se cae el muro de Berlín. El claro ejemplo en la Argentina fue la caída de Alfonsín que representaba la socialdemocracia. En el periodo siguiente, Menem termina de romper lo que es el partido justicialista. Alguien dijo que solo alguien del mismo palo lo podía romper. Ayer se termina de configurar esa ruptura y en definitiva, de esos partidos, los hombres inteligentes y las mujeres inteligentes que lo forman, lograrán una nueva formación política pero muy distinta de lo que es ahora. Se tendrán que poner a tono con lo que es el mundo, tendrán que ver lo que son las nuevas tecnologías y sobre todo le tendrán que hacer hincapié en la cultura y en la educación. Por supuesto, le ponemos puntos suspensivos y dejamos que las reflexiones las hagan los propios oyentes.